José Rondón, Producciones JS, DJ Wilton Mota. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arroba Orlando Vozmarca y esto es Los 20 Calientes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya ustedes saben cómo es todo. Suscríbete al canal de Mi Pan Arroba DJ Francisco Freites y Arroba Orlando Vozmarca. En esta entrega tenemos a más de 40 DJs nuevamente. ¡Qué fino! Bien, yo creo que llegamos a los 50. Gracias por la aceptación. Aquí tenemos la lista caliente. Esto es sin perder el tiempo. Arrancamos a leer la lista de los DJs. Como lo dije hace un rato, los más importantes del mundo. Aquí, en el canal de YouTube de Francisco Freites y Arroba Orlando Vozmarca. Muy fácil, suscríbete, comparte, comenta y con gusto yo aquí estaré grabando tu off. Puedes descargar este audio y también en el canal de YouTube de Francisco Freites. Allí tienes un link con un audio más fresco, más profesional que el que vas a escuchar acá. Así que tienes dos tonalidades, esta que la puedes descargar normal y el link está en el canal de YouTube de Francisco Freites. Vas a tener dos tonalidades sabrosas, la que va a salir aquí y la que ya grabé más temprano. Acompáñame, ven de Samuro. Algo muy importante, si quieres tener más material de La Voz y Arroba Orlando Vozmarca, contáctame. Más 34-655-28232. Y yo con gusto te voy a dar un presupuesto que se ajuste a tus cuentas bancarias. Vamos. Será el salsero. El helado. DJ Gilmer Javier. DJ Jorge Aldrich. DJ Ángel López. DJ Jesse José Monterola. DJ Jaimer Mendoza. DJ Luis José Peniche. DJ Jenderson. DJ Diony. DJ Wander. DJ José Miguel. DJ Jeddy Landaeta. DJ Reicher. DJ William Filmaciones. DJ Sandy Turbo. DJ Gwangjer. DJ Darwin Martínez. DJ Danny. DJ Ofanín. DJ Joan Alberto. DJ Jesús Blanco. DJ Laura Janet. DJ Anthony Gutiérrez. DJ Henry. DJ Lisset Music. DJ Alex J.A. DJ Gustavo Sánchez. Y por último, DJ Bat Ron. Gracias por suscribirte. Ya son más de 300 DJs que se han llevado su voz sin ton ni son y sin impuestos locos. Bye y hasta la próxima. Suscríbete al canal de Francisco Freites y arroba Orlando Vozmarca.